...psicológico por los penaltis fallados, la falta de puntería... Sí, la falta de puntería sobre todo, el acierto. El fútbol tiene estas cosas, es que el fútbol es este deporte tan raro que atacando tanto y tan bien durante la primera parte no consigues hacer gol y ellos sin atregarse a la portería te consiguen hacer un gol, vas condicionado ya con el resultado. En la segunda parte metemos energía y volvemos a estar bien, a llegar a otro penalti a favor, le fallamos. Y bueno, pues esos son mazazos que el equipo se ha ido intentando superar pero no ha sido posible, ¿no? Pero bueno, felicitar a mi equipo, creo que hemos hecho un partido muy bueno, sobre todo 60 minutos muy buenos, muy buenos, a un ritmo trepidante, generando ocasiones, llegando al área muchísimas veces, las estadísticas eran terribles a favor nuestro, pero no sirve de nada si no haces gol, ¿no? No sirve de nada si no haces gol si no tienes acierto de cada gol. Bueno, entonces, bueno, pues seguir trabajando, seguir confiando en nuestra idea, confiando en nuestro equipo y en nuestros jugadores, que al final, pues todo llegará. ¿Qué está pasando con los penaltis? Porque hoy hay dos fallados contra el Bilbao Atleti, me acuerdo que bueno, es también fallo otro, no sé si es mala fortuna o alguna otra cosa. Bueno, es acierto, ¿no? Es acierto, ¿no? No puedo decir nada. Los jugadores subvenientes no sabían tirarlos y, bueno, pues se fallan, se fallaron. No es el fútbol, es lo que hablamos, ¿no? Pero si es cierto que ese acierto en esas jugadas decisivas de penaltis, pues nos han prestado puntos, ¿no? Al día del Bilbao Atleti al menos uno. Y hoy está claro, si nos ponemos por delante, yo creo que es muy difícil que no hubiésemos acabado ganando el partido, ¿no? Entonces, bueno, incluso empatando con el segundo penalti, incluso empatando, quedando media hora como quedaba, creo que el equipo hubiese conseguido la victoria. Bueno, sabíamos que si metíamos ritmo al partido y jugábamos como sabemos jugar en la Florida, íbamos a hacer ocasiones, así ha sido. Dependíamos del acierto de meter esas ocasiones. No hemos podido meterlas. Ellos, bueno, pues han tenido un acierto terrible en un disparo lejano y, nada, pues toca rumiar la derrota y venir mañana a entrenar otra vez pensando ya en Maracaldo.